Delgado Parrales, que está al fondo, es la maestra de segundo A. ¡Sorten aplauso para él! La licenciada Cruz Angélica Parraga Parraga, allá la maestra, ganó la manito, es la profesora titula del segundo grado B. La licenciada Norma Marilú Mera Mero, la maestra del tercer grado A. La licenciada Mercedes Alexandra Bravo Parraga, señora Alexandra, maestra del tercer grado B. La licenciada Jessica Paola Rivera Solórzano, maestra del cuarto grado A. La licenciada Adriana Gabriela Marcillo Guerrero, la maestra del cuarto grado B. La licenciada María Cristina Vandrieza León, del quinto grado A. La licenciada Cruz Pierratine Zafrán Moreira, maestra del quinto de grado B. La licenciada Cruz Angélica Montserrati Zamora Zafrán, la licenciada María Montserrati Cañal Tequera, la licenciada María Montserrati Cañal Tequera, la licenciada María Montserrati Cañal Tequera, la licenciada Cruz Pierratine Zafrán Moreira, maestra del cuarto grado B. La licenciada Cruz Pierratine Zafrán, maestra del quinto grado B. La licenciada Cruz Pierratine Zafrán, maestra del quinto grado B. La licenciada San B. La licenciada María Montserrati Cañal Tequera, maestra del quinto de grado B. En el área de inglés, de segundo a cuarto, continúan con nosotros la licenciada Miriam Navarrete Hidalgo. Nuestra chicha, así mismo la licenciada Luz María Navarrete Hidalgo, en el área de inglés de química Agencia. La licenciada Laura Andrea Bravo Chávez, nuestra profesora del área de informática. La manita de la niña Mía Salotierra está buena. La manita de la niña Salotierra, el séptimo. Bien, continuamos. En el área de educación física, donde hubo el cambio, sí, continúa, tomará este trabajo la licenciada Jennifer Beatriz Alván Caló. La manita de la niña de educación física, compañera del trabajo del profesor Julio, de tal manera pues que va a... vamos a continuar con el trabajo del profesor Julio y a mejorarlo en las partes que quedan consideradas. y al señor director, el señor doctor Julio y al profesor Julio, el profesor Julio, Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.